A través de su cuenta en Twitter, el ministro de Relaciones Exteriores escribió Nuestro gobierno y pueblo lo agradecen. Es una muestra de la entrañable amistad que nos une. En tiempos de pandemia, la solidaridad y la cooperación salvan vidas. Asimismo, medios de prensa destacan que la semana pasada Cuba denunció que el bloqueo que nos impone Estados Unidos impidió que llegara a nuestro país otro envío, también del gigante asiático, para enfrentar la COVID-19. Sin embargo, muchas son las muestras de apoyo. Cuba Debate publica hoy que ciudadanos chinos que estudiaron en Cuba organizan donaciones y la compra de insumos médicos para ayudar a nuestro país a enfrentar la pandemia en un gesto de gratitud por la formación recibida. Estamos agradecidos a Cuba por nuestra educación y esperamos retribuir la generosidad de ese país, según indicó Shenke, el impulsor de la campaña caritativa, quien además denunció los impedimentos que sufre Cuba para acceder a los suministros necesarios en el combate a la COVID-19 por las sanciones y el bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos.